Desde hace unos días el procesamiento de pruebas se detuvo, a raíz del mantenimiento al que se sometió el equipo de laboratorio de virología por la contaminación. Esto generó una cuantiosa mora, según lo reveló la jefa de la unidad de vigilancia, Carla Pavón. Sin embargo, ya se retomó el proceso, indicó. No nos vamos a parar hasta no sacar todas las muestras que se quedaron varadas, o sea, estaban ahí sin poderse procesar y eso nos sumó como a 9.000 muestras, menos las de ayer. Andamos como entre, creo que 6.000, 7.000, no las hemos contado realmente. Para agilizar el procesamiento de pruebas se trasladó equipo a un laboratorio más pequeño, especificó la doctora Mixi Castro, jefa del laboratorio de vigilancia, garantizando que los resultados son verídicos. Nosotros tenemos como meta para el 31 de diciembre ya eliminar la mora que hemos tenido, estamos trabajando en ella, se han procesado esas muestras con el debido, ¿cómo les puedo decir?, cadena de frío. A menos 80 grados las hemos conservado porque tenemos fríceres con esa temperatura, así que los resultados que vamos a dar son confiables. Ante los problemas que ha presentado el laboratorio de virología en los últimos días, hemos consultado a la población si confían en las pruebas que se están realizando y estas han sido sus respuestas. No, realmente no. Ajá, y buscar un laboratorio privado, eso significa gasto. Y así como está la situación, imagínense, ¿cómo va a agarrar uno 2.000, 3.000 lempiras para hacerse una prueba? Si es bien difícil, porque la vida está bien dura. No, 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 para nada. Porque dije que a mí yo me hice la prueba de esa inmediata, me salí con COVID y ya después me dijeron el mismo día y ya después me dijeron que no tenía nada. El último reporte de la Secretaría de Salud refleja que se han procesado 304.975 muestras, de las cuales 119.713 han resultado positivas, con 55.959 recuperados y 3.066 fallecidos. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Lilian Flores.